Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, por ahora son mejores opciones, pues, si bien el trabajo dignifica, lastimosamente, yo veo con, digamos, que considero, por otro lado, un poco, digamos, injusta la designación que se me ha hecho en esta plataforma, aunque yo nunca me he quejado, pero, bueno, ustedes han visto, hemos estado acá presentes y siempre lo vamos a hacer, donde nos requieran, donde tengamos que trabajar, lo vamos a hacer como hasta ahora lo hemos hecho. No, si no, pues, por más que todo, porque ha sido una forma de hacer una especie de bullying hacia mi persona, ¿no? Porque me han exhibido, me han expuesto, aunque yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han existido ciertas agresiones a mi persona y, bueno, yo imagino que el doctor Alave debe tener sus motivos, sin embargo, se itero, el trabajo dignifica, me doy cuenta acá que es un lugar muy interesante y tengo una mejor opción de trabajo y yo creo que, como ustedes, si a ustedes les ofrecen mejores condiciones de trabajo, imagino que pueden aceptar, ¿no? Burlas de la gente, críticas por parte de algunas autoridades y eso más que dañarme a mí y daña a mi familia, ¿no? Yo lamento mucho que por intereses personales se haya dañado a personas que no tienen nada que ver con mi vida profesional o con mi vida laboral. Y, bueno, yo creo que es hora de encaminar mi vida, de sanar las heridas que se han causado, sobre todo a mi familia y, bueno, Dios mediante, veremos lo que el futuro del destino nos depara. Ustedes saben, las personas pasamos, las instituciones quedan, ¿no? Escuchamos al exfiscal departamental de La Paz, quien habría renunciado por hechos de bullying y discriminación, pues el anuncio lo brindó también el fiscal general del Estado. Escuchemos. La carta de renuncia del exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, llegó a manos de las autoridades del Ministerio Público a primeras horas de la mañana, el cual además fue remitido a la Ciudad de Sucre a conocimiento del fiscal general del Estado, quien determinó aceptar la renuncia de la exautoridad. El exfiscal departamental de La Paz presentó renuncia al cargo. Nosotros hemos recibido ahora esta información de la renuncia y vamos a hacer conocer la aceptación de la misma en la fecha. La renuncia simplemente menciona que agradece y presenta su carta. No manifiesta ninguna razón en especial. Blanco, el 1 de noviembre, fue designado para asumir funciones en ventanilla de la unidad de biométrico, control de firmas e informaciones de la Fiscalía de la Ciudad de La Paz.